Y voy a abrazarte con la fuerza de un huracán Perdóname, si vuelvo a insistir en que te quiero ver Apenas te fuiste y me siento perderte Tú tienes la culpa, ¿yo qué puedo hacer? Sin comprender, adoro tu esencia, me encanta tu piel Y así me fascina tu forma de ser Tu magia transforma un minuto en un mes Le pido a mi Dios con el alma que pronto se llegue mañana Que pronto se vaya la noche y me lleve al momento de verte Y voy a abrazarte con la fuerza de un huracán Con locura, con ansiedad Voy a darte mi beso, te lo advierto que no te asombre Porque voy a entregarte mi cariño sin descansar Con ternura te haré soñar Yo te quiero conmigo, estrellarte no tiene nombre Sin comprender, adoro tu esencia, me encanta tu piel Que así me fascina tu forma de ser Tu magia transforma un minuto en un mes Le pido a mi Dios con el alma que pronto se llegue mañana Que pronto se vaya la noche y me lleve al momento de verte Y voy a abrazarte con la fuerza de un huracán Con locura, con ansiedad Voy a darte mi beso, te lo advierto que no te asombre Porque voy a entregarte mi cariño sin descansar Con ternura te haré soñar Yo te quiero conmigo, estrellarte no tiene nombre Porque voy a abrazarte con la fuerza de un huracán Con locura, con ansiedad Voy a darte mi beso, te lo advierto que no te asombre Porque voy a entregarte mi cariño sin descansar Gracias por ver el video